¡Buenos días! Depilaciones y aparte ahorita está haciendo cejas HD. Entonces, como buena amiga, vamos a ir a documentar sobre las cejas HD, que las hace Queta. Entonces vamos a ir, vamos a grabar el proceso, vamos a hacer preguntas, qué es, cuánto dura, recomendaciones, cuidados, todo esto. ¿Ok? Entonces bueno, buen camino y ahorita nos vemos. Las cejas HD es un procedimiento de sombrero de ceja con henna, que es un pigmento natural, sin dolor y con efecto maquillaje. El servicio con Queta López consiste en el diseño de la ceja, planchado de ceja, epilación y pigmentación con henna. Para el servicio es recomendable llegar sin maquillaje. Primero se empieza limpiando las cejas para eliminar suciedad del ambiente o restos de maquillaje. Luego se empieza el proceso de queratina para el planchado de la ceja y esta va a moldear el vello para poder direccionar el vellito de la ceja. En mi caso, el tiempo de pose de la queratina fue de 15 minutos, pero puede cambiar dependiendo el grosor del vello. El efecto queratina dura aproximadamente 30 días. Luego, al igual que para el maquillaje, se buscan los puntos A, B y C en la ceja para empezar a diseñar la ceja. La idea es diseñar una forma visualmente simétrica y que vaya en proporción al rostro. Igual se pregunta si te gusta el diseño o si quieres algún cambio. Después se aplicó una cinta micropor para visualizar el diseño y seguir con el siguiente paso. El siguiente paso fue aplicar el primer pigmento de henna. Aquí con Keta se aplican tres pigmentos diferentes. Uno clarito, que es como la base y nos va a ayudar a hacer ese efecto degradado. El segundo es el color principal, que es el que va según tu vellito, tu cabello, tu tez. Y el último es un color un poquito más oscuro para rellenar huequitos. Entonces, el primer pigmento se dejó reposar 25 minutos, se retiró el exceso cepillando la henna ya seca y se prosiguió epilando el sobrante del vellito. Después se aplicó el segundo pigmento, que es el que queda con el vello, el cabello y la tez. Se deja un espacio aproximadamente de un dedo al principio de la ceja para poder ir haciendo ese efecto degradado. Se deja reposar otros 25 minutos y se retira de la misma manera. Aplicamos un tercer pigmento, un poquito más oscuro, como ya mencioné, para áreas que necesitan más opacidad o más cobertura. Y ese me lo dejó y yo me lo retiré en mi casita. La duración de las hennas HD es de 7 a 15 días, dependiendo el tipo de piel, el pH de la clienta y los cuidados posteriores. Los cuidados realmente son muy básicos. No se tienen que mojar por 24 horas. Después de estas 24 horas, no mojar directamente, no usar desmaquillantes a base de aceite. Y si tienes que desmaquillar cerca del área, lo puedes hacer con un cotonete o Q-Tip. Entonces, estas son las cejas HD. Les voy a dejar las redes sociales de Keta en la cajita de descripciones, por si quieren pedir más información del servicio. Y si quieren agendar cita con ella, no olviden mencionar que lo vieron en mi canal. Si te gustó este video, no olvides darle un like, una manita arriba y seguirme en todas mis redes sociales, como Liz Guajardo en mi way, en Facebook, Instagram, Twitter y en mi canal de YouTube. Nos vemos a la próxima. Bye, bye. 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 Gracias por ver el video.